El pichichi del grupo del filial del Ceuta, el joven delantero de 19 años, Diego Talaverón, visita el Alfonso Murub este sábado con el Sevilla C, con la intención de intentar asaltar el feudo caballa. Los aficionados al fútbol podrán, por tanto, ver en directo a una de las perlas de la cantera sevillista, sobre la que hay depositada muchas esperanzas. Y es que esta temporada el goleador está explotando en su primera, en tercera división, siendo el máximo goleador con siete goles en diez partidos diputados y teniendo un registro de un gol cada 94 minutos. El delantero, que viene a hacer unas grandes campañas en categoría juveniles, rondando las últimas dos la veintena de goles, está haciendo méritos para jugar con el Sevilla Atlético. Por todo ello, su entrenador Juan Díaz, en conversaciones con Radio y Televisión Ceuta, es consciente de la importancia que tiene su delantero a la hora de conseguir sus objetivos esta temporada. Diego lo he tenido yo en el tercer año que lo entreno ya. Lo tuve un año cadete, dos años juveniles y ahora coincido otra vez con él. Bueno, yo como un futbolista extraordinario, con unas condiciones brutales para llegar donde nosotros estamos potenciando lo que llegue. Y bueno, y ojalá en las últimas semanas, que ha estado un poquito más apagado con el gol y demás, pues bueno, ojalá y esta semana se reencuentre con esa dinámica que traía y empiece a darnos esos goles que, evidentemente, para ganar el partido necesitas goles, ¿no? Y para meter goles necesita que tus hombres goles, valga la redundancia, pues estén enchufados y estén en esa dinámica positiva.